Hola a todos, mi nombre es Claudia Ramos, Sales Master de la compañía de Atomy y hoy tengo la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo vamos a usar nuestro cuidado nocturno de cuatro pasos, limpieza profunda. Entonces, en esta oportunidad yo lo voy a hacer un ejemplo usando mi mano. En primer lugar vamos a usar el Deep Cleanser que es un limpiador profundo. Este Deep Cleanser vamos a usar una cantidad más o menos como esto para nuestro rostro. Este Deep Cleanser es aceitoso, así que se presta para hacer masaje perfectamente en la piel. Sería bueno hacer un masaje mínimo de dos minutos si quieres más tiempo porque el producto se va a calentar con el calor del cuerpo y eso nos conviene para ir abriendo nuestros poros para los siguientes pasos. Este producto contiene extracto de ginseng y gingko biloba. Estos son antioxidantes, ya estamos hablando de sanidad, de salud para nuestra piel y sirve para la elasticidad, para una piel firme también. Para aclarar nuestra piel contiene extracto de té verde y para una piel radiante con extracto de zanahoria y acetato de tocopherol. Este nos da nutrición también a la piel. Bueno, enseguida de haber hecho el masajito, vamos a retirarlo con agua preferiblemente tibia para que permanezcan nuestros poros abiertos para nuestro siguiente paso. Bien, el siguiente paso sería la espuma limpiadora Foam Cleanser. Bien, para este vamos a utilizar solo una lagrimita porque este hace demasiada espuma y lo vamos a mojar o simplemente lo podemos poner en el rostro pero con el rostro húmedo. Para que vean toda la espuma y puse muy poquitico. Bien, entonces vamos a aplicar en nuestra cara como un jabón, como un incorriente. Podemos hacerlo por un minuto sin ningún problema. Si tienes problemas de acné puedes usarlo un poquito más de tiempo. Esta espuma remueve las impurezas y que estamos recogiendo en la calle. Limpia profundamente para controlar la grasa, el exceso de grasa. A la vez que controla nuestra grasa, no está resecando nuestra piel porque ella hidrata. Y enseguida lo retiramos con agüita tibia nuevamente otra vez para seguir dejando nuestra piel con los poros abiertos para nuestro siguiente paso. Bien, el tercer paso es el peeling gel. Ok, para este vamos a utilizar una cantidad generosa. Digamos que más o menos esta cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta la vamos a tener que aplicar asegurarnos que quede aplicada en toda la piel y la vamos a dejar secar por dos minutos o tres dependiendo del clima en que te encuentres. No queremos dejarla secar mucho. Esta es un exfoliante. Y exfolia... Siempre nosotros tenemos piel muerta. Nuestras células buenas están empujando las células malas hacia afuera y siempre van a estar ahí en nuestra superficie si nosotros no las removemos. Pero este peeling gel nos va a remover esa piel muerta en una forma muy suave, consintiendo nuestra piel. Ella deja nuestra piel radiante, remueve las células con extracto de raíz de olmo y también controla la grasa. Entonces, con el extracto de cáscara de toronja va a remover nuestras células muertas. Esta después de que ya la hemos dejado un rato vamos a hacer masaje con ella y así vamos a remover nuestra piel muerta. Te van a salir unos gurumitos blancos porque claro, ya está más o menos limpia nuestra piel. Ella no trae grumos. Los grumos salen de nuestra piel. Removemos con el agua tibia. Si la piel, si el producto se ha secado mucho y tú no puedes hacer este movimiento, le aplicas una gotita más de producto a toda la cara y ella va a activar el producto otra vez. No debemos usar agua cuando se nos seca. Un poquitico más de producto. Con un poquitico es suficiente. Y la removemos. El siguiente paso. Necesitamos la piel seca. Necesitamos las manos secas y la piel seca porque es una mascarilla. Peel off mask. Esta mascarilla no es como las mascarillas común y corrientes. Con esta mascarilla tú no vas a tener es un sentimiento de que se te secó y sientes tirante y sientes incómodo, ¿no? Bueno, vamos a aplicar después de que ya tengo mis manos secas una cantidad muy generosa porque necesitamos cubrir toda nuestra piel con el peel off mask. Este peel off mask lo vamos a dejar por 20 minutos. No hay ningún problema porque como te explicaba no se siente seca y por lo contrario se siente muy elástica y tú sigues experimentando como si estuviera recién puesta pero ya está seca. ¿Listo? Bueno, esta nos ayuda a reafirmar la piel con el extracto de centella asiática. También nos ayuda a purificar los poros. Va a ayudar a seguir sacando todas esas impurezas que hemos recogido del día y de la calle. Más que todo si estamos en la calle y precisamente por eso estos pasos es mejor hacerlos en la noche cuando ya hemos recibido toda esa polución. Nos sirve para suavizar las superficies duras. Tiene un cuidado con los poros. Él termina de purificarlos, de limpiarlos bien. Tiene polvo de amatista para la prevención de absorción de grasa de los poros. Y después de que esta mascarilla ya esté seca, la levantamos de una esquinita. La levantamos de una esquinita y ella sale fácilmente. Entre más seca está, más fácilmente se puede retirar. Algo importante que yo les quiero contar es, esto no es tan complicado como se ve. Una limpiadora y dos limpiadoras y un jabón, digámoslo así, por la noche. Es rápido, no te puede demorar más de dos minutos limpiándote la piel con esto. Entonces, una limpiadora con un masaje de aunque sea un minuto y lo ideal sería dos minutos para arriba. Y una espuma que es como un jabón y te la enjuagas. Eso es todo. Cada ocho días tú vas a aumentar y vas a hacer los cuatro pasos. Bueno, eran estos dos. Todos los días, todas las noches, si quieres en el día también y cada ocho días vas a hacer los cuatro pasos. Y te va a quedar la piel. A este punto, en el tercer paso, te recomiendo que toques tu piel porque vas a sentir la piel como si fuera la colita de un bebé. Es sensacional. Así que, esto es todo. Es muy simple y se los recomiendo altamente. Productos muy económicos. Contáctate con la persona que te invitó o con un centro de educación. Les recuerdo que mi nombre es Claudia Ramos, Sales Master de la compañía Atomy. Pertenezco al centro de educación y a Vision Center. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.